amigos de recetas deliciosas saluditos hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas bolitas de plátano al estilo mire dominicano porque porque es bien parecido al mango con no tres pero por lo menos dos de los golpes bueno lo primero que tienes que hacer es poner a hervir el agua con un poquito de adobo y un poco de sal vamos a cortar los plátanos y ya en otras ocasiones yo le explicado como yo pelo los plátanos verdad vamos entonces a utilizar las libres smokies y unos mozzarella sticks para rellenar estos mofongos esto es opcional usted lo puede hacer sin ningún relleno pero esa es la parte que da los dos golpes dominicanos así que porque no vamos entonces a retirar cuando encontremos que ya ese plátano está en su punto podemos incluirle un poquito de esa misma agua cuando estamos bajando para suavizar pero para que esa masa quede como amarrada yo le voy a echar un poco de cornstarch o de maicena es importante esto para que entonces no quede suelta la masa de el plátano así más o menos usted ve que ya como queda una bolita así mismo quiere decir que ya tiene una consistencia que no es ni pegajosa ni está muy suelta la con nuestras manos mojadas verdad es bueno para poder darle la forma correcta vamos entonces a abrirla y vamos a rellenarla con un pedacito de las salchichitas y un pedacito de queso que las vamos a estar verdad lo primero que hacemos la extendemos le metemos el rellenito y entonces vamos a darle la vueltita como si fuera una albondiguita verdad vamos a hacer una bolita no debe hacerlas demasiado de grande esto es tamaño by entonces yo quise darle otro giro a esto yo sé que el mango no se le echa chicharrón pero sería una buena adición para que tuviera un poco de color en la parte de afuera al freírlo así que lo que hice fue que lo moja un poco moli chicharrón y entonces se lo incruste en la parte de afuera y entonces ponemos a freír nuestras bolitas en aceite puede ser vegetal o de maíz para buscar que se comparte y para buscar ese crocante que nos encanta ahí yo voy poniendo las bolitas uno a uno tenga mucho cuidado cuando haga esto puede utilizar también yo siempre les recomiendo un caldero para que no salpique demasiado afuera porque como está mojado pues puede ser que el aceite se rebose un poco pero este no fue el caso no fue lo que sucedió aquí yo simplemente hago la recop la recomendación verdad para que no le suceda a usted cuando ya vemos que las bolitas están en su punto tenemos un plato preparado con papel de papel toalla verdad o servilleta para que entonces pueda escurrir bien las bolitas mire gente que le dice a estos bolitas de mofongo yo no me quise atrever a decir esto porque como estuve hirviendo el plátano al principio no quería que me quieran encima pero si usted quiere mira porque no tienen que volver a ser ello le puse unas hojitas y un picadillo de de cilantro por encima y vamos a preparar entonces la mayonesa que va a acompañar esta bolita mire simplemente vamos a mezclar mayonesa cilantro un poco de limón el polvo de ajo un poco de sal mire el toque secreto del chef piñero vamos a utilizar un toquecito del sofrito que tiene cúrcuma es delicioso y además como tiene cúrcuma o turmeric eso le va a dar un colorcito bien chévere a esa salsita y el sabor espectacular mire qué bonita queda y así se ve el plato para presentarlo mire qué sabroso se ve con la mayonesita en este caso no di la muestra en cámara porque tenía el tinte en el así que no quería que me vieran así como dicen por ahí antes muerta que sencilla y gracias por el apoyo bye y y y y y y